Sirte tiene hasta el sábado para izar la bandera blanca. El gobierno transitorio ha dado un ultimátum a la ciudad natal de Gadafi para rendirse. Allí y en 10 localidades más resisten los últimos focos learistas. Si de aquí al sábado los gadafistas no entregan las armas, los rebeldes amenazan con tomar los enclaves por la fuerza con ayuda de la aviación de la OTAN. A pesar de que Gadafi está desaparecido y parte de su familia ha huido a Argelia, algunos de sus soldados se niegan a terminar la guerra. El nuevo ministro del petróleo, Ali Tarhouni, afirma que las nuevas autoridades tienen una idea bastante precisa de los derroteros de Gadafi, al que se ha referido como un fugitivo. Tarhouni ha dicho también que Libia recuperará el nivel de exportaciones de crudo de antes del conflicto en 15 meses y ha rechazado la presencia de tropas extranjeras para proteger refinerías y otras instalaciones petroleras. Mientras Trípoli vuelve lentamente a la vida. Entre la alegría y la desconfianza, por un posible golpe de mano de los últimos elementos del régimen, el puerto se ha reabierto y el aeropuerto lo hará en breve, aunque solo para vuelos humanitarios.